Hola cocineros, hoy vamos a preparar garbanzos con salsa de almendras. Es un plato de legumbres en el que vamos a utilizar la salsa de almendras que ya usamos con el cardo, pero con una pequeña variación. Utilizaremos un huevo duro para añadirle la yema del huevo a la salsa de almendras y luego la clara del huevo la picaremos y se la añadiremos a los garbanzos. Ya veréis que es muy fácil de hacer y realmente queda un plato consistente y muy rico. Vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. El ingrediente principal van a ser los garbanzos. Para la salsa de almendras utilizaremos almendras tostadas, ajo, pan frito, un poquito de harina, un poco de vino y un huevo duro. Y utilizaremos también sal, por supuesto, y aceite para cocer los garbanzos junto con más ajo. Los garbanzos los habremos tenido en remojo durante al menos 12 horas antes de empezar a prepararlos. Fijaros la diferencia que hay entre lo que pueda ser el garbanzo seco y los garbanzos una vez que han estado en remojo que han empapado ya toda el agua. Los pondremos con agua con un poco de bicarbonato sódico, un puñadito de bicarbonato sódico, y con agua que los cubra. El garbanzo irá absorbiendo el agua y quedarán como los tenemos aquí en este momento. En primer lugar vamos a escurrir los garbanzos y los lavaremos un poquito del agua que hemos puesto para remojarlos. Y una vez que estén limpios los pondremos en la olla express. Y ahora los cubriremos de agua, pero sobre todo agua fría. Añadiremos una cucharada sopera de sal. Un par de cucharadas soperas de aceite. Lo removeremos todo un poquito. Y por último le vamos a añadir una cabeza entera de ajos para que coja el sabor del ajo. Y con esto vamos a cerrar y lo tendremos cociendo unos 40 minutos. Mientras los garbanzos se van cociendo, pondremos una olla con agua a hervir. Y cuando rompa a hervir, pondremos un huevo dentro para que se cueza. El tiempo de cocción del huevo duro es de aproximadamente 12 minutos. Una vez que el huevo esté cocido y ya esté frío, lo podemos pasar por agua fría para hacerlo. Lo cascaremos y separaremos la yema de la clara. La yema la vamos a reservar para incorporarla a la salsa de almendras. Y la clara la vamos a picar para añadirla después a los garbanzos. Y la clara la va a estar separada. Y ahora que el huevo se pegue a además. Y después lo tenemos que dejar. No, cierre. Y alLysticed. Y alLystinto. Monchil de flрупo entre los agotadores 30 minutos. Mientras terminan de cocerse los garbanzos vamos a ir preparando ya la salsa de almendras Pondremos en una sartén un poquito de aceite Y dejaremos que se caliente a fuego medio Pondremos la picada de ajo, pan frito Y almendras, dejaremos que se toste un poco y se vertiga un poco en el aceite A continuación le pondremos una cucharada de harina Y removeremos para que se toste Y ahora le echaremos como medio vaso de vino blanco Y ahora vamos a ir añadiendo agua para montar la salsa Ahora bajaremos el fuego para que se vaya haciendo poco a poco Y le vamos a incorporar la yema del huevo que habíamos reservado Ya tenemos los garbanzos hechos Y ahora dejaremos que lo sacaremos del fuego y dejaremos que se oscille la olla Y ya para añadirles la salsa que estamos preparando Le iremos añadiendo un poco más de agua conforme vaya espesando Probaremos y rectificaremos de sal en caso de que sea necesario Y ya la apartaremos para añadírsela a los garbanzos Una vez que hemos abierto ya la olla La cabeza de ajos la quitaremos La hemos utilizado para que de sabor Si a alguien le gustan especialmente los ajos cocidos pues se lo puede comer Pero si no en principio vamos a quitarla y la tiraremos Y pondremos la olla a calentar para que al añadirle ahora la salsa hierva un poquito Y cojan bien los garbanzos el sabor de la salsa Le vamos a añadir la salsa de almendras Rebañado Y por último le añadiremos El huevo La clara del huevo que habíamos picado Y esto lo dejaremos que hierva 5 minutos Y tenemos ya el plato listo para servir Ahí está Que aprovechen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!